¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Siege bastante importante Rainbow Siege Extraction, no R6, amigos y amigas Que justo vengo de grabar un vídeo de R6 y claro, la cosa se complica un poco Pero no, estamos en Rainbow Siege Extraction Y estamos en este vídeo para comentar, yo en mi caso Por lo menos, este nuevo parche que hoy llega a este juego Para todas las plataformas, parche que se hace O que se hará, mejor dicho, el día 11 de febrero Es decir, hoy de 2022, por supuesto, no va a ser de 2021 Y de 2023, ya me jodería Que básicamente, pues eso, a las 10 am, 3 pm De hecho, cuando estoy grabando este vídeo ya se habrá hecho el mantenimiento No lo sé, pero bueno, para todas las plataformas Hoy tendréis mantenimiento en Rainbow Siege Extraction No sé si tendréis que actualizar No sé si los servidores estarán caídos como en el anterior parche que metieron la última vez Pero, si mal no recuerdo, o si mal no he visto Diría que este es el segundo parche de manera oficial Que ha hecho ya Rainbow Siege Extraction Son parches que principalmente han ido dirigidos para corregir errores De momento no vemos nuevas cosas como nuevos mapas Nuevas utilidades, nuevos personajes Lo que sí os puedo decir, aunque no os puedo decir todo Es que he estado probando cosas, he estado viendo cosas Y lo que os puedo decir es que esperéis tranquilidad Porque si queréis nuevos mapas, queréis, yo qué sé, nueva utilidad Queréis eventos, queréis cualquier de ese tipo de cosas que a todos nos gustan Solo os pido calma, os pido tranquilidad Porque dentro de poco se podrá publicar Y se vendrá una actualización de Rainbow Siege Extraction De momento nos toca esperar y nos toca ver básicamente parches Pues simplemente para corregir errores Parches que, como digo, no sé si incluso Pues básicamente, no sé, tendremos que actualizar lo que sea Lo que sí sabemos es que el tiempo de una actividad estimado Es de dos horas Lo que he comentado antes de que si van a estar los servidores caídos Pues parece ser que sí Parece que estarán los servidores caídos durante dos horas Así que para que lo tengáis en cuenta Básicamente, notas del parche Como digo, son cosas muy pequeñas Que a lo mejor a alguno de vosotros les ha... Bueno, os ha ocurrido esto Dejadme abajo en los comentarios si es así Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Se solucionó un problema que causaba bloqueos Retrasos durante el juego para los jugadores de Xbox Bueno, impresionante Me gusta Se corrigieron varios problemas Que causaban que el juego fallera al iniciarse en PC Bueno, a mí Sí que es cierto que alguna que otra vez Pues el juego Pues me ha dado algún error de ese tipo Se solucionó un problema por el Por el que arrojar granadas de aturdimiento Cerca de las esporaciadoras Causaba ocasionalmente que el juego se bloqueara A mí sinceramente creo que el juego se me ha bloqueado O se me ha craseado Un total de tres veces Y no ha sido por eso Pero sí que es cierto que No sé La verdad que Que Ramos Hitch Extraction En comparación con otros juegos Se crasea bastante, bastante poco Pero sí que es cierto que Bueno, a lo mejor si tienes malas horas Todo lo que sea Se te crasea más de lo normal A mí se me ha craseado Desde que Ha salido el juego Que sí que tengo que decir Que desde los primeros días Que he salido para todo el mundo No he jugado mucho Pero sí que es cierto Que en todo lo que he jugado Que a lo mejor son unas 100 Ciento y pico horas Incluso menos Yo creo que 100 horas Por alrededor de 100 horas En esas 100 horas Yo creo que se me ha craseado Tres veces como máxima Así que la verdad que no está Nada pero nada mal Se solucionó Perdón Un problema que causaba Que los jugadores Que se quedan atascados Ocasionalmente una transición Infinita De Airlock Ni idea la verdad Se solucionó Un problema Con el hitbox De Sledge Bueno Bien De hecho aquí abajo En los comentarios Una persona ha dicho Que sí Gracias a Dios He estado cansado El hitbox De Sledge Pues ya lo han solucionado Amigo No te preocupes Más cosillas A ver Se corrigieron varios casos En los que los jugadores No podrían interactuar O realizar otras acciones clave Votar Apuntar Disparar Etcétera A mí alguna vez Sí que es cierto Que me ha pasado ese tipo de error Que no podía disparar O algo de eso La verdad Pero bueno De momento Nos toca Aguantar Y esperar A un parte A un parte A un parte Que te pongo yo En el instituto Bueno que te pone el este Un parte no Un parche De momento Dos parches Que hemos tenido En Rebusiness Extraction De manera oficial Dos parches Que básicamente Han estado destinados O dirigidos Mejor dicho A la corrección De errores Dentro del juego Como digo Os pido calma Y tranquilidad Porque dentro de poco Se vendrá un parche Bastante Bastante interesante Así que nada Gente Dejad un like Y una suscripción Completamente gratis Atebar la caparita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos De Rebusiness Extraction Que vaya publicando En el canal Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video.